Allá va a cuadrar Gran Carlucho, estamos listos, es la tercera válida para el 5 y 6, el juez observa, partida, en la tercera válida sucediendo queda en el último lugar, viene a la punta Bochinchero, está atacando por la parte interior Gran Carlucho, los dos a pelear la punta, pasó Gran Carlucho, Bochinchero el segundo, en el tercero Zidá, en el cuarto lugar está avanzando Zaprisa, luego afuera Champion Mamaosa, detrás de este corre Surcos, enseguida lo está haciendo Strally, se quedó ahora en el penúltimo lugar el caballo Marañita, y anda sucediendo en el último lugar, van en 23 los primeros 400 metros, es la tercera válida, Gran Carlucho está dominando la carrera, ataca Zaprisa, ataca Zidá, lo propio hace Champion Mamaosa por la parte exterior de la cancha, y Bochinchero se acerca, y otro que corre mucho es Surcos, por la parte central de la cancha, acercándose a la última curva, en la tercera válida Gran Carlucho, domina, por la parte interior, Zidá con Aranguren, trata de meterse Champion Mamaosa, lo hace por fuera, vienen a la última curva, entran en la recta final, se está pasando Champion Mamaosa, dominar, Zidá se metió por la baranda y viene a la pelea, mientras tanto, ahora Champion Mamaosa va adentro, y Surcos corre mucho por la parte exterior de la cancha, Surcos Champion Mamaosa, y el caballo Zidá decidiendo, Surcos por la parte exterior, con Rigo Sarmiento, viene pasando a dominar la carrera, Surcos en la punta, mientras tanto Champion Mamaosa está en el segundo, y Zidá en el tercero, les gana Surcos con Rigo Sarmiento, el de Miguel Contini ganó la carrera, el número 8, Surcos. Segundo Champion Mamaosa, tercero Zidá, cuarto sucediendo, quinto Stralis, luego Gran Carlucho, detrás está llegando el ejemplar Marañita, penúltimo Bochinchero, el último lugar es para Zapriza.